Tenemos planos, hay partes que hablan de planos mentales. Entonces, esto es voy porque tengo una visión. Evalúo, cambio y voy. Cuando hago un personaje que se mueve por visión, lo estoy contando. Todo va detrás de este pensamiento, de esta visión. Me da un personaje, que va como por proyectos, mi objetivo. Pongo el ojo, pongo la bala y lo estoy contando. ¿Qué pasa si yo hago así? No, estoy mostrando esa seguridad. Lo veo, ¿no? Veo. Porque veo, voy. En la cabeza hay otro plano, hay otro punto de personalidad, que es muy de lunes a las 6 de la mañana.